Indignado por el opio Sabanero que te juro, hasta ti quiero por quererte se volvió Se acabaron las verseadas de mi numen peregrino Si era el verso más divino, llevarte en mi corazón Y en mis noches delirismo, por los tristes arrabales Rimen tiernos madrigales Que a tu lado deshojé Posebida en cada estrofa Mi amor, mi fe y mi ventura Y la inefable dulzura De tu almita de mujer Cuantas noches en mi rante Pulincito de poeta Una lágrima indiscreta furtivamente cayó Y pensé que eras el sueño más intenso de mi vida Porque aún sangra la herida que tu espiante me causó vos Vos que conoces la historia De lo mucho que he sufrido de cine ¿Quién te ha querido con más intensa pasión? Y del fondo de tu alma silenciosa, triste y muda La amarga verdad desnuda Te dirá que esto es amor Y en mis noches delirismo Por los tristes arrabales Rimé en tiernos madrigales Que a tu lado deshojé Puse vida en cada estrofa Mi amor, mi fe y mi ventura Y la inefable dulzura De tu almita de mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!